bueno mi gente buenos días buenos días aquí me encuentro con un kia forte trajeron el eje que no era, les voy a estar mostrando una foto aquí eso que voy a montar para atrás ya lo monté, como pueden ver aquí te voy a enseñar ya el eje está montado para atrás, ahora vamos a montar las botellas ya se lo monté de allí, lo monté para atrás otra vez, las botellas están aquí las botellitas aquí son K y B con su soporte obviamente hay que levantar este bonetecito, se sacan las dos bases de arriba el plástico arriba, el carro hay que sacarle todo esto de aquí completo para poder sacar ese que está aquí y entonces continuar con la labor a hablar morita bueno corillo, ya se sacó esto de aquí hay que sacar estos tornillos que son tres de este lado, igual entonces voy a empezar por allá porque como ya saca el eje pues la botella ya está suelta, lo que falta es suelta el par de cables acá todavía y empiezo con esta y termino con aquella bueno y aquí está afuera la saqué completa y eso está fuera de ahí, acuérdense siempre aunque uno sepa mucho de mecánica, siempre mirad los fijos de estos fijitos aquí de fábrica ves que hay una flecha que la marca aquí siempre que estés bien pendiente sobre eso nada, ven aquí que tienes el del link kit la parte del link kit esta es la parte de lo del IBS esta es la parte de la línea de freno siempre, siempre, siempre mírenlo lo más que puedan que estés bien parecido porque después que te montes todo este revolú no es fácil volver a desmantelar para volver a montar para atrás que me ha pasado muchas veces por eso se los digo nada voy a montar esto obviamente estoy con el teléfono no tengo cámara para poder grabarme haciendo el trabajo hay que sacar el tornillo de aquí como pueden ver aquí que saca ese tornillito se va a marcar igual como viene de fábrica para entonces saber que todo esté bien ahí todo esté alineado ves como pueden ver aquí mira la flechita y esa flechita va aquí si lo pueden ver aquí con este tornillo obviamente está todo de nuevo aquí su base sus tornillos la base de arriba que va conectada con la base ese se le llama el soporte acá en Puerto Rico le dicen base pero ese es el soporte de arriba de la botella este y nada voy a montar todo para atrás tan pronto está lista pues truquito que yo hago lo que hago es que no los ajusto mucho aquí con estos comprimidores lo que hago es que lo ajusto solamente con las manos y aquí voy soltando porque cuando esto va soltando aquí aprieta aquí aprieta y el tornillo sale más rápido pues si tú ajustas mucho en vez de soltar aquí la botella se mueve y lo que hace es que no la suelta y usas la fuerza del sprint para poder soltar la tuerca y sale bien rápido igual viceversa para atrás montar la tuerca dejar de esos ajustaditos y él automáticamente aprieta la tuerca porque si no tiene que estar aguantando la botella y él medio a veces lo hace como quiera pero es un poquito más rápido mira no sé si lo pueden ver bien cuando yo hundo las botellas esta la hundo fácil la derecha ve y esta me cuesta hundirla si yo la suelto se verá como sube eso y uno se queda abajo eso quiere decir que ya esta está dañada a medida de las veces ya carros que tienen más de 5 años ya las botellas lamentablemente ya se pierde su área de trabajo voy a sacar la basecita limpio un poco y la monto acá bueno mi gente ya está montada ya tiene su base vean por aquí ahora vamos a montar lo que es el linkit la línea de freno y la línea de ABS que trabaja con el Speed Sensor si la lectura exacto esto lo que le dice a la convotadora que esta goma está corriendo a 35 millas se supone que aquella igual la da trae igual y la da trae igual si hay algún problema obviamente básicamente muchas veces pasa que rompe o se ensucia se llena de carbón de freno de sucio y obviamente quiere limpiarlo y muchas veces con eso se arregla no es que esté comprando lo nuevo vamos a terminar de montarlo y dejarlo ready un gran suiser 14 15 14 15 15 15 16